La vida es bella Abro los ojos muy agradecido porque sigo vivo un día más Gracias a Dios me siento bendecido porque estoy contigo al despertar Porque otra mañana toca mi ventana y trajo el aire para respirar La voz de la brisa llama a una sonrisa que me está invitando a caminar Llenando de alegría mi corazón Sumando la energía a cada ilusión La vida es bella, es una bendición La vida es un regalo, echa para ya lo malo y canta mi canción La vida es bella, es una bendición Rescata la alegría del amor que está en peligro de extinción Que está en peligro de extinción Que está en peligro de extinción Siempre un ocoiris hace su presencia después de una ruda tempestad Se esconden las nubes, salen las estrellas y la luna dice la verdad No faltan farolas para alumbrar al mundo aunque esté lleno de electricidad Más que suficiente con esa corriente que dan unos labios al besar Llenando de alegría mi corazón Sumando la energía a cada ilusión Pues la vida es bella, es una bendición La vida es un regalo, echa para ya lo malo y canta mi canción La vida es bella, es una bendición Rescata la alegría del amor que está en peligro de extinción Y no lo juro, una inyección y una poción Ella es la vida dentro de tu corazón Porque la magia vive muy dentro de ti La vida es bella para ti y Sara Viva la vida, que la vida es bella La vida es bella Viva la vida, que la vida es bella Es bella, es bella Viva la vida, que la vida es bella La vida es bella Viva la vida, que la vida es bella Bella, bella La vida es dura, pero muy bella Abre los ojos, mira las estrellas Sueña cada día y cumple tus metas Vive el camino, que nada te queda Y no lo juro, una inyección y una poción Bella es la vida dentro de tu corazón Porque la magia vive muy dentro de ti La vida es bella para ti y para mí La vida es bella, que es una bendición La vida es un regalo, echa para ya lo malo y canta mi canción La vida es bella, que es una bendición Es una alegría y el amor que es tan peligro de extinción La vida es bella, que es tan peligro de extinción La vida es un regalo, echa para ya lo malo y canta mi canción Es una alegría y el amor que es tan peligro de extinción ¿Quién más? Chaco, dhmusica.com Doctor Velázquez Ana Isabel, Chirinacho Sky, de la mano de oro Y peor es Pabrito, Colombia Venezuela, Chirinacho, Puerto Rico Ana Isabel, Dreamhouse Records